muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy bueno pues de la misma manera que trajimos ese informe mensual del universo persistente bueno pues vamos a hacer el mismo trabajo para el de escuadrón 42 de hecho en principio debería seguir para esta semana de manera pública pero si estáis suscritos a lo que son los emails para que os informen pues ya lo tendríais en vuestros correos pero vaya que de todas maneras os lo traigo os lo traduzco y os pongo al día de las últimas novedades de escuadrón 42 respecto a lo que han hecho en el mes de julio vamos a empezar pues con el equipo de inteligencia artificial el cual no ha hecho nada diferente a lo que ya hablamos del equipo del universo persistente o sea básicamente han tratado con esa primera reacción esos comportamientos que tienen cuando descubren que hay alguien cerca y tienen que investigar un poco bueno pues han trabajado un poquito sobre eso además de esto también han trabajado en la disciplina de fuego que esto implica el comportamiento que tienen los pilotos y los artilleros a la hora de disparar en lugar de cosas tan tan extremas no como dejar el el gatillo pulsado a tope no a muerte o sencillamente no disparar bueno pues todos los pasos intermedios se piensan no incluso pueden dar prioridad a defender un aliado antes que otras cosas por último la seguridad o la inteligencia artificial de los equipos de seguridad que hay por ahí sus comportamientos han sido refinados para las misiones de interdicción para qué con qué misión bueno para intentar cubrir todos los eventos que podrían suceder durante una misión lo cual ya nos dicen que pueden ser bastantes esto es algo interesante pero ya sabéis que la información que nos dan es bastante vaga porque tampoco hay que hacer spoilers bien pasamos al equipo de animación el cual bueno pues ha estado trabajando en algunos movimientos específicos del equipo de lo que son las mujeres de la figura de la mujer también han estado trabajando en esas primeras reacciones para algunos equipos de operaciones especiales y en general bueno pues todas esas animaciones que tienen que ver con esto que os acabo de comentar por último también han estado trabajando en cinemáticas de la historia que no dan más información están trabajando en cinemáticas del juego pasamos al equipo de arte en concreto al que se encarga de los personajes los cuales bueno pues han estado trabajando en han estado mejorando la herramienta que usan para la generación del cabello del pelo lo cual está muy bien también han estado haciendo algunas mejoras en cuanto a los personajes en cuanto a las texturas de sus uniformes y trajes así que bueno pues siguen siguen mejorando cabezas pelos trajes texturas etcétera siguen en ello todo bien en cuanto al equipo de medio ambiente el equipo ambiental pues ha terminado con el primer set el que estuvimos hablando de esto el mes pasado el primer set de asteroides básicamente este set de asteroides va a servir aproximadamente para el 30 por ciento de las necesidades del juego según lo que según sus estimaciones es porque bueno pues estos asteroides y además además de los estrellas todo lo que tiene que ver con ellos evolucionan a lo largo del progreso de la campaña así que bueno pues ahora mismo están ahora han terminado con ese 30 por ciento pues tienen que crear variaciones pasamos ahora a hablar de la estación archon o arcon dependiendo de cómo lo queráis como lo queráis pronunciar es un es una conexión es una conexión central no y como estación central está recibiendo ahora mismo bastante atención sobre todo que pues temas de iluminación temas atmosféricos y darle darle ese toque no auténtico y vivo cuál es la misión de hacer todo esto bueno pues precisamente tener una esa sensación de tener una zona lo más vivo posible al fin y al cabo tiene que nacer no realista el hecho de que hay cientos de personas no miles de personas viviendo o visitando el sitio cada día o sea que tiene que ser un sitio brutal el desarrollo de los com array o sea de esas de esas estructuras no de comunicaciones pues sabéis que estaban haciéndole un rework bueno pues lo que son los exteriores están ya llegando a su fase final y están prestandole una atención principal o mayor a el hecho de que bueno de que el jugador puede viajar como quiera no por el universo pero tiene que ser dirigido a algunas localizaciones no entonces bueno pues es parte del trabajo de estos com array no también en cuanto a las nubes de gas es algo que llevamos tiempo detrás de ello siguen trabajando en ello en principio siguen trabajando en una forma de hacerlo modular no para trabajar en diferentes áreas no con estas nubes de gas lo más curioso es que bueno bueno curioso estos asteroides que hemos hablado antes no que se van a usar durante algunas zonas están siendo fundidos no se usan a la vez que esta tecnología de nubes de gas para algunas zonas de la campaña lo cual proposes están trabajando en ello y además de esto es que van a existir ciertas zonas con vientos solares que van a afectar de una u otra manera las características de nuestras naves así que bueno pues es importante dejarlo todo bonito y bien por último pero no menos importante de este equipo han estado a comenzar se han comenzado a trabajar en lo que sería una de las zonas planetarias principales y sin querer dar más explicaciones lo que nos a su descripción es una construcción brutal de una escala impresionante sé que más me dejan totalmente en ascuas vaya se referirán a esa enorme estructura negra no de construcción rara del tráiler se referirán a una capital quizás a una gran ciudad de terra tienen bueno no se va pasamos de pasamos de equipo vamos a hablar ahora del equipo de audio que básicamente no dicen nada nada específico sencillamente bueno pues están trabajando para refinar el audio para hacer una aproximación correcta a los diferentes elementos del gameplay no para los capítulos de juego además de ayudando a los equipos de narrativa diseño para editar implementar cosas bla 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 o sea mucha redundancia pero nada 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 con chicha pasamos pues al equipo de cinemáticas el cual ha estado trabajando sobre todo en esas cinemáticas jugables por ejemplo conversaciones reuniones esas conversaciones que se tienen con los npcs mientras andas etcétera la cuestión es que todo esto se debe a un nuevo a un nuevo oleada de código no una nueva oleada de tecnología que han desbloqueado este último mes lo cual pues nos está muy bien porque les permite implementar correctamente este tipo de escenas sobre todo en tema de intros y otros lo cual pues muy bien precisamente esta tecnología ha sido también para para poder mezclar fundir este esta captura de movimiento y el movimiento en sí dentro de las escenas lo cual bueno esto da pie a que haya bastantes escenas en comparación con antes que es obtengan lo que se llama implementación completa no entre comillas esto qué significa bueno pues que principalmente lo que es la mecánica de metida dentro del programa del juego en este caso pues está terminada básicamente lo que haría falta pues poner efectos y tal y cual la cuestión es que cada pequeña escena requiere una escena e intros opciones de diálogo tiempos de espera de una post escena entonces bueno pues que llegará un llegar al estado de implementación completa es es una pieza clave no por último pero no menos importante han realizado también un par de cambios dentro de lo que es también el código no a la hora de implementar estas escenas y es que pueden darle a los héroes no por así decirlo y las naves una identificación única que significa esto bueno pues que han quitado ya lo que son esos próximo esas piezas que tendrían puestas no mientras tanto esas ya las quitan ya pueden poner correctamente esa entidad ese personaje o esa nave que tiene que ir ahí porque ahí va en esa escena y además tiene un detalle principal que es que ese mismo objeto que ellos ahora pueden incluir puede ser directamente probado dentro del juego in game sin tener que esperar a hacer cambios con el cliente del servidor etcétera o sea directamente de probar lo que es la escena lo cual pues bueno pues velocidad y cada vez más rápido pasamos al siguiente equipo al equipo de ingeniería el cual empezó julio con el trabajo en el sistema de inventario además ya sabéis que viene la fisicalización del inventario lo cual va a ser algo clave se añade un pequeño contenedor no a parte de los huecos que tengamos dentro de nuestro traje bueno pues la cuestión es que existirán una serie de animaciones para bueno pues para las transiciones no de meter cosas de sacarlas etcétera sobre todo para darle pues bueno una fidelidad extra a nuestros personajes ya los personajes en general todo ello pues en trabajo no en desarrollo por otra parte el equipo también ha sido trabajando en lo que es el combate desarmado no puñetazos etcétera en que específicamente porque si recordáis en uno de nuestros capítulos de noticias pues hablamos de todas estas animaciones del combate ligero del bueno pues ahora están centrados sobre todo en el ataque pesado en crear una ventana de oportunidades no para pegar esquivar y bloquear vaya básicamente el timing no de todo esto aparte han creado un nivel de prueba en el que en el que se pueden crear bueno pues peleas combate cuerpo a cuerpo un multijugador por ejemplo por entre paréntesis una pelea de bar lo cual esto me lo imagino yo ya es una cuestión de atar cabos o sea tenemos camareros muy mejorados tenemos un montón montón de assets y de props no de todo lo que tiene que ver con un bar tenemos peleas de bar bueno o sea yo diría que está muy muy claro que en squadron 42 vamos a tener una pelea de bar del libro por otra parte el equipo de ingeniería ha seguido trabajando en una serie de cuestiones técnicas que son exactamente iguales que las mismas del universo persistente así que bueno pues os redirijo si no lo habéis visto ya al último vídeo de del monthly report de julio del universo persistente seguimos con los equipos pasamos al equipo de gameplay story básicamente este equipo ha empezado un gran número de escenas priorizando aquellas que bueno que son las que les tocan no las del tercer cuadrante del año es en el que estamos sobre todo bueno pues están planeando haciendo animaciones tempranas no de lo que está por venir y además bueno pues están mejorando las existentes básicamente bueno pues ese es su trabajo además de anticipar bueno pues todas las partes o todas las piezas que se anticipa que van a ser requeridas bueno pues en ello en ello están pasamos al equipo de gráficos el cual bueno pues en general ha estado diseñando o trabajando en una nueva api para bueno básicamente reducir enormemente el coste de la cpu vaya básicamente para que nuestros procesadores tengan que trabajar menos y así pues vaya más fluido o sencillamente que trabajen sigan trabajando mucho pero tengamos muchas más cosas en pantalla en cualquier caso aparte de esto también han seguido trabajando en lo que es en la tecnología de gas no que le hemos comentado antes básicamente para que la gpu se encargue de calcularlas y que pueda ser incluida con el resto de los renderizados lo cual bueno pues traba equipo de gráficos dándole duro pasamos ahora al equipo de diseño de niveles el cual tiene un gran peso en sus espaldas bueno pues básicamente este equipo ha seguido trabajando en escenas narrativas bien comportamiento de las divulgaciones además de otras entidades no que encontraremos en el universo como por ejemplo pues vendedores de armas bueno controladores de tráfico etcétera la cuestión es que en general están también puliendo pues los capítulos que incluyen exploración y viajes a lo largo de todo lo que es el universo más allá de las misiones centrándose sobre todo en lo que es en la experiencia de combate parte de esto incluye bueno pues a otros equipos que también están diseñando las zonas de combate en sí mismas no también puntos de interés que serán accesibles mediante viaje de quantum travel además de bueno de la experiencia dentro de la cabina inteligencia comportamientos de las inteligencias artificiales etcétera muy bien pasamos ahora al equipo de narrativa básicamente el equipo de narrativa se está centrando bueno pues en sus objetivos no para este nuevo cuarto de año y básicamente bueno pues están generando todo el texto que tiene que ver no con las diferentes misiones que vamos a ir encontrando sobre todo esa primera iteración no de de ésta de estos textos se tienen que centrar también bueno pues en lo que son los objetivos de misión los objetivos en los marcadores de objetivo no que veremos en la interfaz supongo y en los sitios que tenemos que ir estas cosas qué cosas se van a medir a qué cosas se va a realizar un seguimiento dentro de lo que son todas las misiones bueno pues el equipo de narrativa es el que el que trata de hacer todo eso por último también están muy conectados con los equipos de niveles y diseño proporcionando un feedback no una retroalimentación en cuanto a lo que es la experiencia narrativa el equipo de calidad QA está básicamente trabajando con la inteligencia artificial de básicamente de los civiles que vamos a encontrar dentro del juego básicamente lo que tienen que hacer es asegurarse de que son capaces de usar todos esos props o todos los assets que se les proporciona de manera bueno correspondiente a las funcionalidades que tienen que hacer cada uno además de esto también se tiene que testear lo que son las nuevas formaciones de vuelo por parte de lo que es la inteligencia artificial en cualquier caso en cierto modo ya se está usando dentro del universo persistente pero bueno para escuadrón 42 se tiene que dedicar bueno pues un poco más en general de detalle en este tipo de cosas pasamos ahora al equipo de animación técnica al cual bueno pues se le han añadido bastante cantidad de trabajo a largo plazo en lo que tiene que ver bueno pues lo que es la deformación de personajes no se les han dado una serie de nuevas herramientas para que en general el proceso interno resulte mucho más fácil no y puedan realizar las cosas pues bueno si es más fácil pues más rápido y mejor pasamos al equipo de interfaz del cual ha comenzado con los conceptos de la del bueno pues de la interfaz no valga la redundancia de los data pads no que que varios personajes llevan vaya básicamente como esas tablets no que del futuro que van a llevar todos y se van a ver cosas pues básicamente en eso además de esto también han terminado con lo que son los logos de la mayoría de los escuadrones de la ue no de todas las naves militares y uniformes así que bueno hecho y por último pero no menos importante pasamos al equipo de efectos especiales el cual ha trabajado codo con codo con el equipo de arte y diseño sobre todo pues para las localizaciones clave no puliendo también lo que son el interior de las naves más grandes añadiendo los efectos a los asteroides y bueno pues variando las escalas de estos efectos mientras tanto su variante o subgrupo de efectos especiales técnicos no bueno pues otra vez trabajando con el equipo de arte y diseño se tienen que trabajar codo con codo para estas cosas así que trabajando en esas herramientas que van a hacer falta para crear esas nubes de gas para la zona de coil todavía tienen una serie de problemas estas cosas no son fáciles pero bueno están trabajando las y punto así que no hay mucho problema y bueno pues eso ha sido todo con esto hemos terminado está este report de squadron 42 por regla general me parece bien que avanza adecuadamente tampoco no veo nada así que sea claramente malo haga algo que ralentice mucho el proceso que estén por otra parte tampoco todo lo contrario no no parece que haya unos grandes avances locos pero esto tampoco es una mala noticia lo que tenemos delante es bueno pues que el proyecto avanza según lo planeado en lo cual bueno pues muy bien pues nada chicos pues ya está yo creo que eso es todo si os ha gustado ya sabéis like comentario suscribiros si no esté suscrito ya sabéis si queréis estar al día de todas las noticias instagram facebook twitter y todas las redes sociales para estar al día de las últimas noticias o de las curiosidades y todas las cositas darle las gracias a nuestros patrones y vosotros ya os digo yo que buena parte de este de estos futuros vídeos de la citizen con no sería posible así que muchas gracias y también recordaros que a cualquiera de vosotros que no lo seáis si queréis echarnos un cable ya sabéis en patreon tenéis acceso a algunas ventajillas y algunas tonterías y nosotros os lo agradecemos y ya está me callo chicos se despide el ciudadano anubis nos vemos en el universo chao y y y y y y y y